No creo que nadie espere levantarse una mañana y encontrarse en mitad de una guerra mundial entre dos organizaciones secretas. Al menos yo no. Pero aquí estoy. Por un lado están los templarios, hoy día conocidos como industrias abstergos. Están en el negocio del control. Política, economía, tecnología... No pararán hasta que seamos sus esclavos. Todos. Luchando contra ellos están los asesinos, dedicados a salvar el libre albedrío de los hombres. En esa hermandad nací yo. Hace dos semanas los templarios me encontraron. Me encerraron. Me ataron a una máquina que han construido para usarme. Se llama El Aninus. Y en ella he pasado la mayor parte del tiempo, explorando los recuerdos de mis antepasados, descubriendo vidas enteras memorizadas en mi propio ADN. Primero reviví la vida de Altair Ibn La'ahad, un asesino de las cruzadas. Los templarios querían averiguar dónde estaba algo llamado Fragmento del Edén, un antiguo artefacto capaz de doblegar la voluntad humana. Creían que tenían lo que buscaban. Así que decidieron que yo ya no les era útil. Pero Lucy me salvó. Lucy. Cuando todo estaba perdido, resultó que Lucy era una de los asesinos y me ayudó a escapar. Esperaba que fuera el fin de mis desventuras. Pero solo era el principio. Volví a meterme en otro ánimo. Ahora estoy viviendo los recuerdos de Ezio Auditore de Florencia, mi antepasado en el Renacimiento, buscando un camino. Con el efecto sangrado estoy convirtiéndome en un asesino más allá del nombre. Lo cual será muy útil, ya que los templarios se preparan para dominarnos. Nos han encontrado. Acaban de asaltar nuestro escondite. Hemos huido y buscamos un sitio donde ir. Pero no hay ninguno y no nos queda tiempo. Me llamo Desmond Miles y esta es mi historia. ¿Cómo me has encontrado? Mario Auditore me trajo aquí. Me llamo Desmond Miles y esta es mi historia. Rebeca, ¿qué ocurre? Tengo que hacer unas pruebas. Ya te diré algo. La creación Está entreter salida. La creación está entretenida. Y la mañana. Por mí, no lo puedo. Somos eternas. El resto depende de ti, Desmode. ¿Qué? ¿Quién es Desmode? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era un ejército. Estaba preocupado. Rápido, sube. Hay que salir de aquí. No creerías las cosas que he visto, tío Mario. Pues no dejes que te maten y podrás contármelas. Tendremos que pelear. Y los Borgia tendrán que llorar hoy la pérdida de muchos de los suyos. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Asesinos! Dios os hará pagar vuestros crímenes. Habéis profanado la santidad de este sagrado lugar. Estás juzgando lo que no puedes comprender. ¡Marchémonos, Ezio! ¡Vamos! Suya es la voz del diablo. ¡Alejaos de ellos! ¡Santa Dios! ¿Rodrigo ha conseguido hererte? Apenas. La armadura amortiguó el ataque. ¡Prepárate para luchar! ¿Qué vas a hacer? Salvarte, por lo que estoy viendo No está mal para un viejo Cierto, aunque no está tan viejo Vaya hombre ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es una decisión que debes tomar tú, pero debes darte prisa. Dámelo. Luego haz lo que quieras con él. Dele. ¡Suelta! 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 Y entonces Minerva habló del sol. Habló de un desastre que ocurrió tiempo atrás y de otro que volverá a ocurrir. Sí, pero en un futuro lejano, ¿verdad? Entonces no hay por qué preocuparse. Sí. Quizá nuestra labor ha acabado. ¿Tan malo sería eso? Hemos mejorado nuestro arsenal mientras estabas fuera. Ah, ¿y desde entonces es costumbre recibir a las visitas a cañonazos? Mis disculpas. Llegaron solo hace un par de días y mis hombres aún están entrenándose en su uso. ¡Aspira! 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 ¡Vale, Aspira! ¡Er możemy ir a el estrope! ¡Ezio. ¡Ezio! ¡Ezio! ¡Mirad, es Ezio! ¡Dejadme ver! ¡Bon giorno! ¡Sorve! ¡Me alegra estar en casa! ¡Mirad a los dos! ¡Este lugar mejora día a día! ¡Gracias a ti! ¡Hermano! Claudia Qué alegría volver a casa ¿Cómo está madre? Está bien, he oído que regresabas Pero ahora te veo con mis propios ojos La condesa de Forley vino a recibirte No sabía que fueras tan famoso ¿Caterina? ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? ¿El español por fin ha muerto? Reúne a todos en el estudio de Mario esta noche Os lo explicaré todo Prepárate, Ezio Tendrán muchas preguntas Claudia Dile a la condesa que estoy deseando verla ¡Qué vergüenza! ¡Otro desurno! Los hombres de este pueblo son pocos ¿Necesitas ayuda? Hola ¿Cuántas flores? Tu marido es muy afortunado Yo soy la afortunada Has venido a ayudarme Veamos qué puedo hacer Creo que antes te he dado una impresión equivocada ¿Sí? No tengo marido Las flores son para una fiesta ¿Estoy invitado? ¿A la fiesta de cumpleaños de Claudia Auditore? Si quieres ayudarme otra vez Necesito que un hombre con clase me acompañe ¿Qué te hace pensar que tengo clase? Lo supe en el momento en que te di Nadie en este lugar anda como tú Incluso Ezio Auditore estaría impresionado ¿Es que sabes mucho de Ezio? Claudia habla maravillas de él Pero le ve muy poco Por lo que sé, es un poco distante Tienes razón Sí, lo soy ¡Oh no! ¡Tú eres! La fiesta tendría que ser una sorpresa Promete que no se lo dirás a Claudia ¿Y qué me das a cambio de mi silencio? Seguro que puedo pensar en muchas cosas Estará encantado de escucharlas cuando lleguemos Y ahora, el pago por mi silencio Tengo algo en mente Pero hay una condición Dímela Debes esperar hasta mañana Si es tu deseo Entonces te dejaré Valdrá la pena esperar, Ezio Confía en mí ¿Estaré soñando? Alguien debería darle una pequeña Buongiorno Ezio Mario va a matarme He perdido su caballo favorito No desesperes Yo lo traeré Dios te bendiga, Ezio ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! Ten. Gracias, Ezio. Ya no puedo seguir con los caballos. Prométeme que disfrutarás de tu vida. No pases tanto tiempo en batalla como tu tío Mario. Mis batallas ya están ganadas. Me alegra oírlo. Arrivederci, Ezio. Ah, ¿estos son los nuevos cañones? Sí, señor Ezio. ¿Puedo probar uno? Sí, pero... Vamos, díselo. No conseguimos que funcionen bien y el que los montó no aparece por ninguna parte. Entonces tendré que ir a buscarle. No pretendemos que pierda el tiempo. No os preocupéis. Ahora precisamente me sobra tiempo. Sálveme, Sere. Necesitamos que arregles los cañones de la muralla. Déjame. No reparo nada antes de las doce. ¿Sabes qué hora es ya? Hago cañones. No relojes. Si estás ocupado, los arreglará otra persona. Un momento. Nadie más toca mis cañones. Los soldados no tienen respeto por la artillería. Esperan que un cañón funcione sin más. Hay que alimentarlo. Darle un poco de ánimo. Ahora solo tenemos instalados cañones sencillos. Pero he recibido un diseño de Francia. Un cañón de mano. Algo que llaman asesino de hierro forjado. Imagínese disparar un cañón que se lleva en mano. Ese es el futuro. Un cañón de mano. ¿Qué habéis hecho? Pues usarlos. Estaban listos para disparar. Podríais haber matado a todos. Déjame ver. Su aliento sí que podría matarnos a todos. Vaya par de mentecratos disparando cañones. Bueno, pruebe. Punte a algo para probar la alineación. I大家 conozco. Estoy en itensiva. Y me quedo. Ahora mismo teniendo el botón. adventure. ¡Suscríbete! ¡Perfecto! Menos hay alguien aquí que sabe disparar. Ahora, al otro. Debo irme. Gracias por ayudarnos. Si oye los cañones mañana, no se preocupe. Nos adiestramos al amanecer. Lástima que no sirva de nada. ¡Qué gracioso! Venga, al segundo cañón. ¡Suscríbete! Eh, hay mejores formas de llamar la atención. ¿Lo sabías? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Buenas tardes, Edzio. Caterina, ¿a qué debo el placer de tu presencia en la villa? Deseo una alianza. El ejército del Papa vuelve a marchar hacia Forley. Tus mercenarios serían de gran ayuda en mi causa. Creo que puedo ofrecerte lo que buscas. Pero hablaremos luego. ¿Madre? ¿Maquiavelo? Está hecho. Aunque creo que no como esperábamos. Entré en el Vaticano y luché con Rodríguez. ¡No! Usó el poder del cetro papal contra mí, pero me defendí. Combinando el cetro y el fruto, conseguí acceder a la cripta. Allí, un cuadro de la diosa Minerva se movió y habló. Dijo que una terrible tragedia asolaría a la humanidad en el futuro. Pero hay unos templos perdidos que ayudarían al hombre. Y luego llamó a un fantasma, Desmond, como si él estuviera allí, de pie, a mi lado. Después de eso, desapareció. Asombroso. No puedo imaginar tal maravilla. La cripta no albergaba la terrible arma que teníamos. Una buena nueva. ¿Y esa diosa, esa Minerva, parecía humana? Sí, pero sus palabras no lo parecían. Los que eran como ella murieron hace tiempo. Ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba. ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están los templos que Minerva mencionó? No lo sé. Quizá debamos buscarlos. Dime, ¿cómo acabaste con Borgia? ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No. No hizo nada de eso. Interesante. Me sorprende que mantuviera la entereza. Le dejé vivir. ¿El español vive? Con nuestros enemigos muertos podremos hablar de criptas, dioses y lugares antiguos. Debiste matarle. Sé que pagaremos por ello. No he venido a discutir sobre el pasado. Juntos debemos discutir el futuro. No. Yo parto de inmediato para Roma. Edzio, no sé por qué le perdonaste, pero confío en tu juicio. Maquiavelo también lo aceptará. No. No sé por qué le perdón. No, no, no. Bienvenido a casa. 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 ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche. Debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen. Me ocuparé de eso. Usa los cañones que hay en la muralla. No voy a liberar el asalto frontal. ¿Lo tienes? Lo vengo a buen recaudo. Los Borgia no deben atravesar la muralla hasta que todos estén a salto. Juntos por la victoria. Juntos. Tío, ten cuidado. Claro. ¿Dónde estás, Marcello? ¡Aquí! ¿A dónde vamos? ¡Sí! ¡Me estoy en tu madre! ¡Me estoy en tu madre! ¡Ayuda! 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 ¿Dónde estás, Marcelo? ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! ¡Sálvenos, señores! ¡Casi la mitad de los habitantes han huido! ¡Está muerto, señores! ¡Sigue cargando el cañón! ¡Hay gente de la villa que aún no ha escapado! ¡Siga! ¡Casi todos los habitantes están fuera de la muralla! ¡Los ha salvado! ¡Esperen! ¡Hay soldados subiendo a la muralla! ¡Vaya! ¡Señor! ¡Olvide los cañones! ¡Debe de ganarlos! ¡Vaya! ¡Yo mi ocupo de esto! ¡No perdonaremos, Sanali! ¡No perdonaremos! ¡No perdonaremos! ¡Vaya! ¡ParaTar vere las cosas! ¡ParaTar! ¡Eja! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡ParaTar! ¡Gracias! 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 ¡Puede el pato! ¡Gracias! ¡Sé que estás ahí, Ezio! El Papa me habló de ti y de tu grupito de asesinos. ¡Gresto! Dame el arma que su amigo nos fabricó. Se ha derramado demasiada sangre. Creo que es hora de limpiarla. Bien, considera esto una invitación de mi familia... ¡A la tuya! ¡Gracias! 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 ¡No puedo andar! ¡Cuidado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Que todos entren en la villa! ¡No puedo luchar así! ¡Quedaos conmigo! ¡Cogedle! 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 ¡Niñame! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Yo retendré en las tropas! ¡Parad! ¡Esperadnos! Creíamos que estaban muertos en Ezio Aún no ¿A dónde lleva este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla No sabía que existía Déjeme pasar, te voy a ayudar a los hombres ¡Deprisa, Ezio! ¿Dónde está Madre? ¿Está bien? Estoy aquí, Ezio Gratia, adiós No podíamos irnos sin ti El camino será peligroso Protege a Madre Y tío Mario ¿Qué hay que nos estaría esperando? ¡La infantería de los Borgia rodea la ciudad! Mario ha muerto Debéis marcharos de aquí Lleva a Madre a Florencia ¡Dadme un caballo! ¿No vienes con nosotras? ¿Hacia dónde cabalgas? ¡A Roma! Ve, hijo mío Y acaba con ellos Pero recuerda por quién luchan los asesinos ¡Gracias! Lucy, no encuentro la posición del FDE de Ezio ¿FDE? ¿Me puede explicar alguien de qué habláis? Lo siento, Desmond Fragmento del Edén En el Vaticano Minerva habló de otros templos que son la clave para evitar esa cosa tan terrible que sucederá en la Tierra Ah, vale Para encontrar los templos estoy convencida de que hace falta el fruto del Edén de Ezio Minerva lo alteró de alguna forma al tocarlo Espera ¿Estamos en Villa Auditore? Sí Es nuestro último refugio en Italia Al parecer los templarios vigilan la frontera Ezio escondió el fragmento en 1507 pero cuando intento acceder a esa secuencia de ADN parece estar recordando algo más ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto Tal vez ¿Exacto tal vez? Creo que experimentaste algo parecido en Abstergo, ¿verdad? El sujeto 15 sufrió episodios de memoria dentro de una memoria pero estaba embarazada Los recuerdos del padre y de la madre del feto se mezclaban Desmond no está embarazado al menos no me lo parece Su tripa es de cerveza ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona Eso me suena de algo No pudimos acceder a la última memoria de Altair hasta que Desmond mejoró su sincronización Entonces puede que haya ocurrido lo mismo El estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond desestabilizando la memoria O eso O Rebeca no es tan buena informática Tú eres idiota ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones Y esa me parece la más acertada Quisquillosa Este sitio no es seguro La vigilancia celular ve a través de las paredes ¿Será vigilancia por satélite? Ya quisieras Abstergo la actualizó a torres de comunicación móvil Las ondas atraviesan cualquier cosa sobre el suelo No se encontrarán No lo harán Venid conmigo Hay una viga que bloquea el paso No podemos ir por aquí ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta a la autopista Este no es un buen lugar para quedarnos ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión Odio meteros prisa pero no nos queda mucho tiempo Bien, pues ayúdanos, Son ¿No se te ocurre nada? No lo sé Habrá otra entrada al santuario Eh, creo que tengo algo No lo sé No lo sé No lo sé